Lupita, dulce madre mía, bajaste del cielo un día y hablaste con Juan Diego, niña mía. Y todos te llamamos Santa María. Lupita eres un relicario, hecho con mucho primón. Tus ojos son dos luceros y de oro es tu corazón. Tus ojos son dos luceros y de oro es tu corazón. Lupita eres una rosa, la más hermosa del pepellar. Y te conviertes en Madre Nuestra para podernos cuidar. Y te conviertes en Madre Nuestra para podernos cuidar. Y te conviertes en Madre Nuestra para podernos cuidar. Y Te conviertes en Madre. Y Te conviertes a Amor. Fue la Palia, amigo de la Impacto. Felic hijo, Juan Diego de la Vida. Y danos tu bendición, mamita, cúbrenos con tu manto y danos tu bendición Virgencita, cubre siempre con tu manto a mis hijos, bendícelos y a todas las personas que amo, a mí también Danos salud, vida y tu bendición siempre Mamita, cúbrenos con tu manto y danos tu bendición Mamita, cúbrenos con tu manto y danos tu bendición Ay, siempre me encanta estar con la Virgen, me encanta cada año Ya son muchos de venir a cantarle y me siento tan orgullosa, tan feliz de poderlo hacer Compartirlo a través de un programa de televisión es precioso porque hay muchos fieles y mucha gente Que también le piden y que también la siguen y creen en ella profundamente Y como digo, incluso de otras religiones, conozco gente que de otras religiones son guadalupanos Entonces para mí estar aquí cada año es una bendición enorme Le agradezco muchísimo lo que me ha dado este año que ha sido maravilloso en todos los aspectos Y le pido, pues obviamente salud para mis hijos, para mí, para la gente que amo Y sobre todo pues eso, agradecer mucho Cada año es la oportunidad de cerrar un año más agradeciéndole a ella